Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Varios casos en seguimiento, la mujer policía que enfrentó a dos atracadores le quitó la vida a uno de ellos en Bonao, mientras que conversamos con el padre de un joven que en una comunidad de tamboril le quitaron la vida durante un atraco. También le dictaron prisión preventiva al hombre acusado de participar en el asalto a la joyería en Los Sardines, aquí en Santiago. En este hecho murió un señor. También apresaron en Villa González a un hombre acusado de supuestamente intentar violar a una niña de 12 años. Él había salido recientemente de la cárcel, en donde fue condenado y duró más de 10 años en la cárcel, acusado de violar a un niño. Y ahora se le presenta con este hecho. La multitud quería lincharlo. La policía, dicen en la comunidad, le salvó la vida. También le dictaron prisión preventiva al que acusan de la muerte del joven Álvaro Rafael Valerio en Pontón, La Vega, cuando se celebraba una fiesta por el Día de la Altagracia. Patronales. Decenas de accidentes de tránsito reportados en las últimas horas, incluyendo unos recientes de varios vehículos en el cruce de Quimigua, en la autopista Joaquín Balaguer. Con relación al mercado en Gajabón, baja la asistencia por la violencia, las protestas que dominan Juana Méndez en Haití. También le damos seguimiento al incendio que afectó una escuela en Villahermosa, La Romana, sobre ganaderos que denuncian robo. Tenemos la denuncia de los cuatreros en fincas de Samaná. También el robo de ganado en Elías Piña. Nuestro recorrido lo iniciamos en Bonao. Mujer policía enfrentó dos atracadores. Uno de ellos murió en el acto. El hecho ocurrió en la calle 12 de Julio con autopista nueva de Bonao. La mujer se desmontó de un transporte público, se dirigía a su servicio, pero la pistola la llevaba debajo de un abrigo. Estos individuos, cuando ella se desmonta a punta de pistola, intentan atracarla. Ella desenfundó el arma de reglamento, los enfrentó a ambos. A uno le quitó la vida, al otro lo hirió en un brazo. La víctima, Julio César Martínez, Ayas Julito, residente en Los Arroces de Bonao. El vocero de la policía en esa zona ofrece más información. El reconocido delincuente y su acompañante resultó herido de arma de fuego por un agente de la Policía Nacional de la provincia, Monseñor Nohuel. Se trata del nombrado Julio César Martínez, alias Julito Kilo, de 25 años de edad. Y su acompañante, que resultó herido, el nombrado Jorge Luis Florentino, alias Chacho, de 27 años de edad. Quien se encuentra prófugo, le hacemos un llamado a Chacho, que se entregue por la vía que él entienda pertinente para que comparezca ante el caso. Aquí en Santiago, Miguel Váez conversó con Álvaro Luis, padre de Darian Armando Santos, 21 años. Él dice que a su hijo le quitaron la vida cuando intentaron despojarle de una motocicleta en tamboril. ¿Cuántos disparos recibió? Dos, ¿cuántos disparos? Dos, ¿cuántos disparos? Dos, ¿cuántos disparos? Dos, ¿cuántos disparos? ¿Por qué dos? Hijo y esposa. No, no tienen. ¿Por qué se dedica a él? Estaba en inglés, en cosas que hacen de treno. No, no. ¿Hacen que con maní? Sí, con maní de treno. Esa compañía está en Oye de Quémix. ¿El nombre tuyo? ¿El nombre tuyo? ¿El nombre a mi? El nombre a mi. El nombre a mi. Me dicen que hay personas detenidas. Dos. ¿Qué de tu espera entonces? A ver, la justicia. ¿Aguen un llamado a las autoridades? Que hagan su trabajo. Que hagan justicia, porque los delincuentes están acabando. No lo hablos y se pongan en esto. Ya cuando le quitan la vida a mis muchachos, tengan su bien. Sobre trabajadoras. Bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo ocurrieron los hechos, más o menos? Yo no estaba, yo estaba en la casa. Y el primo, ¿qué dice con el que le andaba? Me vio eso. En el Palacio de Justicia, Santiago, nos reporta Manuel Domínguez, le impusieron tres meses de prisión preventiva. A Rafi Martínez García, alias Rafi Jaina, lo acusan de quitarle la vida a Daner y Santos de la Cruz. Este fue el hecho en el que asaltaron una joyería en los jardines metropolitanos, en esta ciudad de Santiago. Hay otro joven que, por este caso, guarda prisión preventiva. Habló un hermano de los CISO con Manuel Ángel de los Santos de la Cruz. Recibió tres meses de prisión preventiva al imputado a revisar el 26 de abril del próximo año, del presente año. Vamos trabajando, el Ministerio Público sigue haciendo su trabajo y lo que le pedimos es que siga haciendo su trabajo para que se haga justicia en este caso. Para recordar ese caso, ¿cómo y cuándo pasó? Ese fue el caso de los jardines metropolitanos, el 20 de septiembre, en la joyería Vita, donde cayó abatido Daner y Santos de la Cruz. Ese caso que se ve en seguridad, que fue herido también. Sí, ese mismo. Entonces, ¿le dictaron? Tres meses de prisión preventiva. ¿Y a dónde lo enviaron? A la cárcel de Cotullo. De Cotullo. ¿De dónde son ellos? Ese es de Villalcagracia, por ahí. Creo que no lo escuché muy bien, pero no es de Santiago. ¿Ese que le llama Rafi Jai? Ajá. ¿El nombre completo de ti? Ángel de los Santos de la Cruz. Muchas gracias. ¿Tú eras familia? Hermano de los CISO. De los CISO. Gracias, Manuel. En La Vega, Miguel Valdés nos dice que también le dictaron tres meses de prisión preventiva a Ramón Miguel, acusado de la muerte del joven Albert Rafael Valerio. Esto ocurrió en Pontón, en La Vega. Se celebraban unas fiestas patronales, Día de la Altagracia. Se armó tremendo, titingó, uno resultó herido y este joven falleció. Nosotros hoy en día representamos a la familia del comisito Albert Rafael, el cual fue ultimado con un disparo en el cráneo, el cual hoy día de hoy el señor Ramón Miguel se le conoció la medida de cohesión con respecto a ese proceso. El Ministerio Público, tanto como nosotros, como la parte que vivía antes, le hemos depositado al tribunal un sinnúmero de presupuestos, elementos de prueba, lo cual le dimos constate al tribunal de que la persona es o cómplice, no cómplice, autor del hecho que se le imputa. Hoy en día se le impuso una medida de cohesión de tres meses, la cual la va a ser cumplida en ese ceder el pinito. La familia está conforme, no tanto se puso mal, se puso mal en la medida de cohesión, escuchando las falacias y la teoría de casos, la defensa técnica haciendo su trabajo realmente. Pero hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios, hoy en día se le logró imponer la medida de cohesión en el paso de tres meses. Un vehículo que apareció quemado en el lugar es propiedad de... Claro, sí, ese vehículo es propiedad del imputado, el cual la multitud, al ver que iba a emprender la huida, lo detuvo y prendieron el vehículo con todo y le propinaron varios cosas. Por otro lado, Miguel conversó con los familiares del joven Álvaro Rafael Valerio, piden justicia, todo el peso de la ley para el acusado de dar muerte al joven. Entonces, Miguel conversó con la señora Noemí Fernández, madre, y Libanesa Santos, hermanas, luego de escuchar al abogado. Queremos saber cómo fue esa muerte allá en Pontón. No, yo no estaba ahí, yo estaba durmiendo. Bueno, lo que le dijeron sobre la muerte de su hijo. No, que mi hijo iba llegando y él, desesperamos, le agarró aquí y me dio un tío. ¿De quién se trata? ¿A quién se está acusando? No, ese es un señor de... por ahí, que yo no lo conozco. Se dice que cuando él le dio muerte comenzó a correr y una vez lo agarró a la comunidad y le dio su huevo y pie desierto. La comunidad, cuando vio a un niño mío en el suelo, ahí tú. ¿Usted lo como madre, lo que quiere en justicia? Justicia, lo único que yo quiero. Porque él no mató a un perro. Él inmediatamente quitó, él le quitó esa vida a él, le quitó toda la vida a nosotros. Porque nosotros inmediatamente, él lo mató. Ahí mi mito lo mató a nosotros. Porque él no sabe cómo nosotros éramos enfermos por ese muchacho. Y el hermano de nosotros, todos lo queremos, todos, pero ahí ande quiera que nosotros estábamos, ahí estaba él. Y ahí está detenido. Usted cree que quiere justicia. Nosotros queremos justicia porque nos mató a un perro. Bien, hoy se le va a conocer medidas de cohesión. ¿Qué esperan ustedes? Que los magistrados tomen cajeta en el asunto, que sepan que él no mató a un perro y que le echen la pena máxima que él se merece. ¿Tu nombre cuál es? Libanesa Sánchez. ¿Y dónde pasó eso? Eso pasó en Contón. Y ya sabemos, gracias al abogado, qué pasó en la audiencia. Gracias a Miguel Valdés también por el reporte. Palmar Abajo, Barrio La Javilla, Villa González, Santiago. Un hombre de 66 años de edad, según la acusación de los vecinos, familiares, intentó violar a una menor de 12. ¿Lo sorprendieron? Por poco lo linchan. La policía llegó. Pero este hombre es el mismo que hace unos 9, 10 meses salió de la cárcel donde cumplió una condena de 10 años también por violación de menores. Vamos a ver el momento en el que la policía llegó a salvarle la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Miguel, MB, llegó a la comunidad de Alajavilla, Villa González, ahí conversó con una señora, doña Lola, y más personas que le explican en qué contexto ocurrió este hecho. Que tenía la niña trancada en la habitación, y ya, yo vi en un video como que ya tenía parte de la ropa, que le había quitado la ropa, la parte. Ok, entonces nos dicen que la policía la salvó a él. Sí, la policía fue que la salvó porque la gente, ya, yo creo que tenía una herida por ahí ya. Ah, ya le tomó una... Sí. Lo que me dice es que este señor era reincidente en esto ya, que lo hacía otra vez ya. Exacto, ya lo había hecho. Estaba preso a 10 años. A 10 años estaba preso. ¿Cómo le dicen a él? Borrego, le dicen. ¿El borrego? Sí, así es que le dicen. Ya no iba a seguir violando por estos 10 años que duró por eso. Yo creía que el borrego, mi papá, mi mamá, eso iba a equilibrar y no iba a volver a vivir ahí frente a nosotros, porque ahí le pusieron 100 metros de distancia de nosotros, que no podía volver a vivir ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo dije, bueno, le llegó a... Dejenme ser un guía mes. ¿Cómo cuántos años tiene él? Yo no lo quiero tiempo. Un hombre de... No llegó, no llegó a ser el... Llega a los 70 años ya. Sí, sí. Tiene que tenerlo. Sí, sí. Ahora se presenta esta situación. ¿Qué dice el acusado de violación? Voy a explicar honestamente lo que sucedió. Esa niña estaba hace como cinco días que iba a mi casa, que le diera dinero y que ella iba a... Digo, no, que esto era una niña. Y ayer, el domingo, voy yo y vengo de trabajar. Y cuando llegué, ella se llama a mí, la saqué. Y ayer se me metió y la familia... Yo llegué de trabajar y se me metió a la habitación. Y cuando me metió a la habitación, ella se desnudó. Entonces ahí vino la tía, creía que yo le había hecho daño. Y yo no le hice daño, yo no le hice daño. Ella se entró y yo le... Dos días la saqué yo de allá. Ella no. Tú eres menor, muchacha. Y se lo di, se lo di. Y ayer se entró y la tía estaba acechando cuando llegó. Y yo llegué de trabajar ahí y ya me había bañado. Y... Porque yo no tenía ninguna confesión con ella. Tú no había hablado con ella, no, nada de eso. No, en la... Sí, yo se hablaba y si... Y un día ella me pidió 150 pesos, yo se lo di. Ok. Sí, yo no hablo de... Y la otra vez, ¿cuánta...? ¿Qué tiempo duraste preso la otra vez? Yo duré 10 años. ¿10 años duraste preso? ¿Y cuándo saliste? El día 3 de mayo. ¿De qué año? De este mes, de este año. ¿De este año fue que saliste? El año pasado. ¿10 años tú hiciste? Sí, en la calle del Palo y el Cabo de Portillo. Ahora se espera que dure más. Muchas gracias, Dizla. Desde San Francisco de Macorís, Máximo nos envía dos informaciones. Desconocidos, a bordo de un carro, tirotearon una jipeta que estaba estacionada en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. El señor Alberto López, propietario de la jipeta, asegura que no tiene problema con nadie, por lo que no sospecha quiénes pueden estar detrás de este hecho. Solamente yo oí el impacto de bala, de disparo. Cuando veo que el vehículo tiene impacto de bala, no sé por qué sucedió eso. Lo primero que no tengo problema con nadie, nunca he tenido problema de bala, ¿se entiende? No sé a qué se debe eso, que se puede funcionar el vehículo, o qué fue lo que pasó en realidad. ¿Te encontraba dentro del vehículo cuando el impacto de bala? No, yo tenía como 10, 15 minutos, yo había llegado aquí a la casa. ¿No sospechas tú de alguien? No, no, no. No puedo sospechar a nadie porque no tengo enemigos. ¿Entonces qué tipo, no se dieron cuenta quiénes tipos de vehículos y andaban los que dispararon? Sí, hay un vehículo en un sonata negro y un guy negro, en 2015, 2016, de febrero, en el año. ¿Ellos entraron a tiro, así, media palabra de nada? Sí. Ocho impacto. Ocho impacto me va de aquí. Ocho impacto. ¿Qué pedí de la autoridad en este caso? En el caso, a ver qué fue lo que pasó, y sí, qué es lo que está pasando. ¿Si este es un temor luego de lo que sucedió? Claro, claro, cualquiera tiene temor. Porque una persona no tiene problema con nadie, viene y me dispara en el vehículo, sin motivo ninguno, no sé cuál fue el motivo. ¿Resides aquí, en San Francisco? Claro, aquí mismo. ¿Quién mismo? ¿En nombre suyo? Ahí viene la vida. También, Máximo, le doy seguimiento al caso de la señora que conversó con él recientemente. Apresaron a ese hombre que ella acusaba. Hace dos meses le propinó al menos 10 estocadas a su expareja. Luego de que salió de la cárcel, la víctima había conversado con Máximo y ahora, pues, está preso. Habrá audiencia. Adelante, Máximo. Así es. Y es que fue aplazada para este jueves la medida de coerción contra un hombre que le propinó al menos 10 estocadas a su expareja sentimental. El caso que ocurrió fue que yo fui a hablar con la mamá de las hijas mías. Para una droga, ella tenía guardada, el marido de la hija de ella y de la hija de ella. Entonces, cuando el tipo que estaba allá con él me voló arriba, yo tenía un palo, un palo, y me defendí. Yo con el cuchillo me tiraba, y con el cuchillo la coitan a ella y que me puso a mi mamá y que fui yo que la cogiste. Pero dice ella que fue celoso que tú haces. No, fue celoso que la niña hablaba y la mala suegra en contra mía. Yo no sé nada de eso. Yo me defendí con un palo y ahí tirando con el cuchillo la coitan a ella y me lo tienen pegada a mí. Además, escuchemos las declaraciones de la víctima y de su madre, quien espera en justicia. Espero que la pena máxima para él, que le canten, que paguen lo que me hizo. Bueno, ese hombre, él se pensaba como que yo tenía que estar con él obligado. Ahora está inventando cosas que no son, porque él está inventando, hablando cosas que no es. Y él sabe muy bien por qué fue, que él fue allá a matarme. ¿Cuántas y dónde ocurrió esto? Eso ocurrió en la calle 8. ¿En hora de la madrugada? A las 3 de la mañana fue la más tarde. ¿Qué le decía en ese momento? Que él me decía como que yo tenía otro, esto te lo hice yo, yo te dije que te iba a matar porque yo sé que tú tienes uno. ¿Cómo se llama el imputado? José Ángel García. ¿Cómo le dices? Catarence. En ese momento, cuando ese esperdugo entró a la casa de mi hija, que rompió todo lo hierro, como un ladrón a la noche, a las 3 de la mañana, fue directamente a coger mi hija por el pelo, a arrastrarla y a darle toda esa tocada delante de su hija. Y lo único que le pido al señor es que se haga justicia. Fue aprazada a los fines de que el abogado del imputado esté presente, que no pudo estar en el día de hoy. La señora fue agredida fuertemente, fue un intento de homicidio que solicitó con la señora. ¿Cuándo y dónde? En casa de morir. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? El 8 de diciembre. Desde el Palacio de Justicia, en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Muchas gracias, Máximo, por tu reporte. El reporte de accidentes de tránsito, al menos dos personas perdieron la vida. Cuando la motocicleta en la que se desplazaba fue impactada por un vehículo a la altura del kilómetro 19 de la carretera Laguna de Nisibón y Güey, próximo al puente del río Maimón, las víctimas mortales, Víctor Álvarez, alias El Gordo, y Juancito Rodríguez, residían en esa localidad. Mientras que desde Nagua, nos reporta Chilote Torres, un accidente de tránsito dejó como resultado dos personas fallecidas, madre e hijo. Rosagna Altagracias Rojas, alias Labori, y su hijo Luis Ángel Rojas, de 12 años, iban a bordo de una pasola y fueron impactados por un camión próximo al puente de Nagua. Mientras que en Jarabacoa, nos informa Cairo Álvarez, este accidente se registró en la calle Independencia de esa ciudad y dejó a un joven en estado delicado, que luego lamentablemente falleció. Hay una versión que dice que el joven fue impactado por un vehículo. Otros le dijeron a Cairo que él se deslizó y luego impactó Melvin Bonifacio Abreu, 24 años de edad. Esta mañana, muy temprano, madrugada, los correcaminos nos reportaban este accidente en la Circunvalación Norte, próximo o entre Don Pedro y la entrada a la carretera Licey-Santiago. Señores, 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 señores. Tempranito, accidente. Accidente RD. Patana, Circunvalación Norte, Santiago. La queda una volteada. Ahora mismito. Un correcaminos que pasaba por ahí llamó a nuestro reportero Rafael Pérez y le dijo, Rafael, ven a la Circunvalación Norte, en el tramo que ya les indiqué, porque aquí acaba de volcarse un camión. Cuando Rafael Pérez llegó a la escena, encontró con que ese caballero, a quien conocía muy bien, se encontraba ayudando, porque usted acaba de ver que se trató de un camión que iba a timbir de sacos, se encontraba ayudando en la escena, cuando fue impactado por un vehículo, este impactado por otro vehículo, y él lamentablemente falleció. José Odanis López, vivía en Tamboril, Domingo Alegre, aunque estaba viviendo recientemente en Gurabo, luego de que esta patana con azúcar se volcara, José Odanis llegó al lugar, llamó a Rafael para que fuera a cubrir esa información, para que nos reportara, y luego, en el tapón, José Odanis fue atropellado y falleció. ¿Cuál fue eso más o menos? A las seis y media de la mañana. ¿Cómo se llama este tramo aquí? Don Pedro. Ah, Don Pedro. Gracias, mi querido, muy amable. Hasta el momento, las informaciones que se han interpretado, se paró a auxiliar a un accidente de una patana, y lamentablemente un parro lo murió. ¿Cuál es el nombre de él? José Odanis López. ¿Y la edad más o menos? No, 37 años. 37 años. Yo no he trabajado, si le salieron a su felicidad, no se me ha ido. Ok. Víctor de la Cruz nos informa, accidente de tránsito deja a una persona fallecida a tramo carretera a Tomayor Vicentillo. La víctima, el señor Santo Eduardo Peguero Carrasco, le decían galipote, tenía 55 años de edad. Ahora, precisamente, Víctor conversó con uno de los que resultó lesionado en este accidente y le cuenta qué pasó. Cuando chocó, a la vez que nosotros estábamos parados, él lo dio. ¡Bran! A la vez de danos, me dio ahí. Yo entonces tenía un problema viejo, dio una operación, y de una vez yo hice así, me agarré el ojo. Creía que lo tenía afuera y toda la cosa, no veía nada, 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 nada. Entonces, de ahí, cuando miro así para atrás, después de que me limpie este, que miro para atrás, está ahí en el suelo, el amigo mío, galipote. ¿Ese fue el impacto más fuerte? Ese fue el impacto más fuerte. ¿Él tenía la cabeza bajada o era bajito? No, era alto. Él no tenía la cabeza bajada, nada de eso. ¿Y luego te contó un educado? Él tiene un golpe ahí, en el ojo, como si estuvieras afuera, por ahí atrás. Parece que cuando cayó la impresión, se lo llevó para atrás. Entonces, ¿estaba sin luz en la otra persona? La otra persona, yo no le vi luz, de los rápidos que vine, no le vi nada de nosotros. Nosotros teníamos nuestra luz, venía muy rápido. Yo sé que nadie quiere chocar, pero uno saliendo de trabajar y que la justicia dio sobre todo y ellos vean lo que pasó. Y manos que esperan, manos duras. También nos reportaban esta mañana temprano en la autopista Duarte, entrada a Santo Cerro, una persona atropellada, falleció. Miguel Valdés nos informa. Nosotros nos encontramos en la autopista Duarte, ya lo que es tramo de entrada, Santo Cerro, de esta ciudad de La Vega, donde una información a la una y media de la mañana ocurrió un accidente, donde falleció una persona solamente reconocida, Juan Mureña Santos. Hasta esta hora en la mañana no se ha presentado ninguno de los familiares, por lo que es la autoridad, procedieron a llevarlo al hospital Dr. Manuel Morillo Quinde. Si alguna persona sabe de esta persona que se ha accidentado, pues puede encontrarla en el hospital Dr. Manuel Morillo Quinde en la ciudad de La Vega. Pero repetimos, hasta esta hora en la mañana no se ha presentado ningún familiar, nadie sabe de dónde es esta persona. Procedió la ambulancia a llevarlo hacia La Vega. Eso es todo lo que tenemos desde la autopista Duarte, tramo, entrada a Santo Cerro en La Vega. Para José Gutiérrez, CDN, le reportó Miguel Valdés. Ok, muchas gracias Miguel. Hace un rato los correcaminos nos reportaban accidente múltiple en la autopista Joaquín Balaguer. Cuatro vehículos involucrados, un camión, una guagua de transporte de pasajeros, una jipeta, un minibus. Ahí estamos viendo las imágenes que nos enviaban los correcaminos. Luego, MB llegó al lugar del hecho y nos confirma que son cuatro vehículos, dos camiones, jipeta, minibus del transporte. Conversó con testigos y el chofer de la jipeta. Vamos a escuchar. ¿Qué pasó con este? No, parece que los camiones iban a entrar, según me dicen. ¿Iban a entrar aquí? En verdad, la jipeta retornó aquí. ¿Y parece que cuando el camión le dio? ¿Eh? ¿Y mira dónde está la condición? La guagua venía de allá. Entonces, el camión grande la remetió con la guagua y la partió la guagua. Entonces, tres vehículos involucrados. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Y alguna persona herida? Ah. ¿Alguna persona herida? Hay ni quemario, mire. Este viene subiendo el blanco. Sí. Entonces, cuando la jipeta está para él, ¿qué es el blanco? Le dio a la jipeta. Entonces, ¿a qué viene atrás? Y le da a este. Entonces, ¿a qué le da a este? Le da la guagua. Le da la guagua, el impacto, porque la guagua viene a la guagua. Ah, fueron cuatro, entonces. Cuatro. Y entonces, la guagua cuando vio, que vio la vaina. Cuando vio, este vino y yo así. Y yo una vez cortó para allá. Ahí porque rafilló la guagua con todo. Ok. Y la guagua de transporte. ¿Alguna persona herida? El agua de transporte va para y deriva. Para y deriva. ¿Y aquí? ¿Persona atrapada? No, en eso también. ¿Hubo que sacarlo? Sí, gracias a Dios, está todo bien. Ay, Dios mío. Yo tenía que estar esperando que pasara los casos bajitos. Cuando se han ido, yo estaba volando abajo. Cuando sentiste el impacto, entonces, el susto. ¿Qué dijiste en ese momento? ¿Cómo está? Fundazo que sentí, está ahí el camión arriba de mí. Ah, bueno. ¿Pero cómo está de salud? Estamos bien. Está bien. Se salvaron en tablita. Nos reporta Robert Sánchez. Primero, conductor de carro a pie del control y se fue hacia la canaleta en la carretera Maimón-Piedra Blanca. Monseñor, no vuelve. Buenos días, José Gutiérrez. Yo me encuentro en estos precisos momentos en la carretera Maimón-Piedra Blanca. El conductor de este carro, pues, perdió el control y mira dónde vino a parar. Se fue a la canaleta. Gracias a Dios que no hay persona lesionada en este accidente de tránsito. Pues, pues, repito, José Gutiérrez, esto es aquí, en la carretera Maimón-Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel. También Robert nos reporta un accidente en la autopista Duarte, dirección capital Cibao, frente a la Universidad Adventista. Camioneta blanca, doble cabina, se fue a la canaleta, impactó con un retorno. El chofer se salvó en tablita. José Gutiérrez, yo me encuentro en estos precisos momentos en la autopista Duarte, dirección capital Cibao, frente a la Universidad Adventista. El conductor de esta camioneta blanca, doble cabina, él dice que perdió el control, cayó a la canaleta, impactó con un retorno que hay en la autopista. Gracias a Dios que él no salió herido en este accidente de tránsito. Pues, pues, repito, José Gutiérrez, esto es aquí, en Villa Sonador, en la autopista Duarte. Otro en la bajada de Loma Miranda, autopista Duarte, chofer de camión, perdió el control, se volcó, todas las gomas para arriba, mercancía en el pavimento, al lugar acudió la policía, también se salvó en tablita. Reportando desde el lugar de los hechos, accidente aquí en la bajada de Miranda, un camión se volteó con toda la goma hacia arriba. Ahí ustedes pueden ver cómo está, con toda la mercancía tirada en el pavimento. Esto sucedió, tramo Cibao-Santo-Domingo, en el hecho se encuentra la Policía Nacional, dándole el apoyo al ciudadano, como siempre. Ahí ustedes pueden ver, esto fue cerca de la parada de Domingos. Miren el camión, cómo quedó. Gracias a Dios que no hay pidea humana. Ahí está. Vamos a dar jabón con Carlos Bueno, nos informa baja asistencia en el mercado debido a la situación de protestas en Haití, sobre todo Juana Méndez. En el día de hoy el mercado está un poco flojo, porque por la huelga que estamos pasando en Haití, pero veo que entre más tarde va influyendo, más gente está entrando al mercado. Está flojo en el suelo. El problema es la huelga, puede que un presidente de aquel lado, si ayer estaba flojo, se dio mejor el mercado que el día de hoy. Pero entonces sí es flojo el mercado. Sí, sí es flojo el mercado en el suelo. Ha bajado más de un 60, un 70%, porque los haitianos que están en Cabo Haitiano, mayormente Feliberté, que son los que tienen el mayor volumen de compra, no están viniendo. Está flojo el mercado, debido a eso, a los problemas que hay en Haití, la huelga y eso. Quiera Dios que se solucione pronto eso. Claro, fue de comercio, tanto de ellos como de nosotros. Esperemos que se aplaca esa huelga para que el mercado siga fluyendo como tiene que hacer. No viene la gente de aquí a comprar ahí. Es el problema de Paya Haití, ya, muchos problemas. Precisamente Carlos conversó con ciudadanos haitianos. Ellos reaccionan ante lo que ocurre en su país. Adelante Carlos. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, en medio de la fuerte crisis que se acude el pueblo haitiano. Los enfrentamientos aún continúan, como es el caso de la comedia de Juana Méndez, donde una persona resultó muerta y varios heridos. Sin embargo, de este lado de la frontera, todo transcurre con bastante normalidad. Ya hay tres gente que correntino y un muerto. Y levantar en la mañana no hay nadie en la calle ni para tirar piedras ni nada. Ni para ir tomando bolsas. Y había un muerto. Y tres equipos estivos. Tres heridos. Hubo ayer. En Juana Méndez. En Juana Méndez. ¿Qué fue? ¿Manifestantes, protesta? En medio de la protesta fue... No, la gente parece que ellos con estilos, no hay protesta ni nada. La situación de allá, en Haití, por ahora, se ve un poquito complicada. Ayer había muchas protestaciones allá en parte de Banamén, de Ucabaitiano, por el príncipe, en toda parte del país. ¿Me entiendes? Pero ellos exigen que vaya a Ariel Henry. Para mí, yo estoy de acuerdo que se vaya porque no está haciendo nada. Y no solamente a Ariel Henry, sino todo el grupo que está con él. Y la gente que está en Pueblo ahora, ellos no van a hacer nada para los pueblos. Si no van a hacer nada, tienen que ir. ¿Tienen que ir? Tienen que ir. ¿Pero qué está haciendo? Él no está haciendo nada. ¿Tú apoyas? También la banda casi acabando con nosotros. No dicen nada. Y nosotros no tienen luz, no tienen nada, no tienen nada, aquí no tienen nada ahora. Bueno, eso es la autoridad porque el autoridad que está aquí no quiere renunciar y la gente quiere renunciar. Y no quiso, ahí había un problema. Yo quiero que el autoridad que echa mano a él para que se enfriara esa vaina, para que no pueda vivir como la gente. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde el puente internacional que comunica Dajabón con Haití. En Cámara, César Jerónimo. Ha sido el reporte de Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Seguimos en Dajabón porque nos informa Manuel Álvarez que en un centro educativo, en una escuela, se presentó un fenómeno sobrenatural. Hubo problemas con estudiantes que se desmayaron. Él investigó con el sacerdote, la directora, una pastora. ¿Qué es lo que pasa en ese centro? Adelante, Manuel. Saludos, señor Gustier. Muy buenas tardes. Esta es una noticia sobrenatural, podríamos decir, ya que en el centro educativo generoso Alejo Carracos, de este municipio de Dajabón, varios niños tuvieron que ser llevados al hospital Ramón Matías Mella, debido a que sintieron algo, un fenómeno sobrenatural. En este sentido, se expresan los pastores, así como la directora de este centro educativo. La Brunelda Bueno, directora de la Escuela Generoso Alejo Lomber Carrasco. Lo que sucedió el viernes fue algo que ni nosotros podemos decir qué pasó, porque en realidad lo único que pasó fue que algunos niños se pusieron malos y notábamos en ellos el cambio de su rostro, muchas veces el cambio de la vista, en forma de un mareo, se quedaban sin fuerza, no podían caminar, se le iba la voz. Fueron cuatro niños que se pusieron malos. ¿Fueron llevados al médico? Sí, fueron llevados al médico. ¿Qué dijeron los médicos de esa situación? Bueno, los médicos lo que le pusieron fue suero y cosas así. Entonces en el hospital fue que supuestamente, porque no lo vi, llamaron los evangélicos, los evangélicos oraron por los niños y ahí entonces ellos se sintieron mejor. En cuanto a la comida no le puedo decir que haya sido de alimentación, porque aquí la comida de este centro, de este centro, la comida es buena. Esas son cosas espirituales, cosas que no podamos ir así, aquí estamos. Eso hay que entenderlo. Ahora, como existe, existe la cosa buena, también existe la cosa mala. Usted o le sirve a Dios o le sirve a Satanás, pero Satanás no tiene poder. Y lamentablemente los niños que son vulnerables fueron los que fueron atacados allí. Y esa es una de las cosas que estamos trabajando, estamos organizando. Como un reporte especial para José Gutiérrez, desde Dajamón, zona fronteriza, les reporto, Manuel Álvarez. Muchas gracias, Manuel. Giovanni Lorenzo nos reporta, están muy preocupados los ganaderos, los ladrones, los cuatreros, se están acabando en comunidades de Elías Piña. Adelante, Giovanni. Gracias, buenas tardes. Los ganaderos, principalmente agricultores locales, señalan a presuntos nacionales haitianos como los responsables de llevarse el ganado hacia su país. Y si se pueden llevar los ganados, se lo llevan vivo arriándolo. Y lo que ellos no se pueden llevar, lo matan, lo pican y se lo llevan en saco y lo pelan allá en su país. Solamente dejan ahí los intestinos y las patas. Solamente vaca u otro animal. Ellos se roban la vaca, los toros de trabajo, los chivos, ovejos. A mí me robaron dos toros en la semana pasada, que yo no los daba a cada uno en menos de 80 mil pesos. Los agricultores, abrumados por la persistencia de estos robos, han elevado su voz, solicitando a las autoridades una respuesta inmediata. En un llamado desesperado, piden una mayor presencia militar en la zona para frenar estos actos delictivos que están afectando gravemente la economía local. Porque es que los ganaderos no tenemos tranquilidad. Tenemos una banda de cuatreros haitianos, que se supone que son haitianos, que están saqueando todas las fincas. En mi caso ya van tres vacas que me han llevado en la semana pasada y esa gente anda armado. Esa gente no son solo simples haitianitos sencillos. La comunidad espera con ansias, medidas concretas, que no solo detengan los robos, sino que también salvaguarden sus medios de vida y protejan sus propiedades ganaderas. Desde Sabana Cruz de Bánica, en Elías Piña, para José Gutiérrez, CDN, Joanny Lorenzo. Muchas gracias, Joanny. También los ganaderos denuncian una banda de cuatreros en una comunidad de Sánchez-Samaná, nos reporta Federico Rutan. A este medio, en materia de Ramón Durán, Ciprián, que es uno de los supuestos cuatreros que vienen realizando fechoría en la finca ubicada en la comunidad de Aguabuenas, específicamente en la parcela 320, donde le fue cortada 13 líneas de alambre. Hora de la mañana y encuentro mi palizada mocha. Seguido me dirigí al señor alcalde, la cual está aquí presente. Y yo voy a ponerle una querella al encargado del señor Novoa, a un señor que le dicen pastor, no sé su nombre, su apellido, sé, lo conozco como pastor. Asimismo dijo que sospecha de una persona que es encargado de una finca que colinda con él, donde responsabiliza por la pérdida de cinco cabezas de vaca, la cual solo aparecen cinco de diez que tiene en la misma. Tenía diez animales, no lo he visto, no lo he visto, son responsables si se pierde una cabeza de animales, lo responsabilizo yo, ellos son responsables si se pierde un animal de los diez que tengo, diez cabezas de animales. Nosotros vinimos, cuando llegábamos, hallamos el alambre de Tomocho, la vaca él no la ve, no sabemos qué se hicieron, ni qué, pero los responsables son los que dividen la finca. El alcalde pedáneo, Genaro Altagracia, realizó el levantamiento en el lugar, junto con otros testigos, para que luego las autoridades policiales realicen la investigación del lugar. para José Gutiérrez, Federico Rutan, en CDN. Gracias Federico, aquí en Santiago, Santiago Oeste, Montebonito, Sin Fuegos, específicamente. Roberto estuvo en un supermarket, conversó con José Manuel López, propietario, Andrés Peña, a otro dueño de negocios en esa zona, los ladrones lo tienen jartos. ¿Qué es el nombre del negocio? José, fue el supermercado José Manuel. ¿Qué fue lo que pasó hace un rato? Ah, pues tiraban cuatro aquí, con un pistola en la mano y se llevaban todo lo que había ahí. ¿Cuántos llevaban? Se llevaban romo, la venta de la semana y los cuartos de la ley se lo llevaban todo. Más o menos. Ay, yo voy a... Ay, que eso era chiquiando. Tiene que haber como 50 mil pesos de la ley, se lo llevaban aquí. Y luego, como 50 mil pesos de la ley, se lo llevaban ahí y lo que había en la caja también. Pero hace aproximadamente un año, dos años yo estuve por aquí, que hicieron un atraco también. Sí, a Felipe Estudiantra acá también. Bueno, y la policía. No, ¿qué va a hacer? Me dice que usted fue al cuartel. Y me dijeron que el discrín no había llegado. Que el discrín no había llegado. Y ni me han dado una patrulla ni nada. Si ellos salen y dan una vuelta por él, los cuentos por ahí. ¿Aquí no paso? ¿Aquí no paso policía ni hace nada? ¿Cuántos eran ellos? Cuatro, con pistola nada más. ¿Los cuatro con pistola? Los cuatro con pistola. ¿No estaban encapuchados? No, no, estaban libres así. Y son carajitos de nada menos de 18 años. A ellos se llevan los cuartos de Leisa, que se vendió ayer. Y se llevan los cuartos casi de dos o tres días, que se vendió aquí. Y se llevan y son muy buenos de ahí. ¿Muchos roms? Sí, y son muy buenos de ahí. ¿Aproximadamente qué tiempo duraron ellos aquí? Aquí duraron ellos como más o menos 15 minutos. ¿Y no llegaron clientes en ese momento? Había un señor ahí de la escuela, que tiene de la escuela, comprando un queso, lo encañonan y ahí se fue. Pero yo lo que veo, yo tanto eso, es los documentos míos, que yo los tengo ahí en la caetera. Se la llevan. Llevan el cainé de presidente de Junte Vecino, el cainé de presidente de la parada de Motoconcho de la calle 48. Yo soy presidente. Sí, también. Todo eso, con eso, me lo llevaron. Bueno, gracias, Roberto. Abel Quesada conversó con la vocera de la policía en San Pedro de Macorís. Investigan circunstancias donde resultó una persona muerta, tres heridos, en el barrio blanco de esa ciudad. Vamos a escuchar. Las circunstancias en las que resultó una persona muerta y otras tres heridas, entre estas dos menores de edad, en un hecho ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, en el sector del barrio blanco de esta ciudad. El fallecido respondía al nombre de Roymin Rodríguez de León, alias Huicín, de 19 años de edad, el cual residía en el sector de restauración de esta ciudad. Tras este presentar heridas según el levantamiento del cadáver del médico legista, heridas de proyectil de arma de fuego con entrada y salida en el brazo izquierdo y reentrada en el emitoras izquierdo a nivel intercostal sin salida. A su vez también resultaron heridos, el nombrado es Naira Santana Félix, de 21 años de edad, y dos menores de 17 años de edad. Heridas estas las recibieron de manos de personas en proceso de ser identificadas hasta el momento, mientras se encontraban todos en una fiesta clandestina denominada Teteo, en el referido sector, donde se originó una riña entre los mismos, generándose así de esta manera, una acalorada discusión, lo que posteriormente con pistola en manos se produjo un intercambio de disparos entre estos. Cabe destacar que el fallecido figuraba en los asociativos policiales con una orden de arresto en su contra, número 02669 del 2023, supuestamente por asociación de manochores y homicidio. Muchas gracias, Abel. Desde Barahona nos informa Genaro Moreta Jr. Primero, joven resultó herido de bala en un incidente todavía no aclarado por la policía. En los callejones de Palmarito, en Barahona, Willy David Gómez Cuello, alias Piñe, 25 años, reside en el lugar, llevado al hospital Jaime Mota de esa ciudad. Allí lo someten a intervención quirúrgica debido a una herida de bala tipo proyectil en el lado derecho del fémur, con trayectoria hacia el abdomen. Resultó herido durante una acalorada discusión con otro joven, pero hasta ahora no hay más datos. También nos dice Genaro, la DNCD en Barahona desmanteló un punto de 20 de distribución de drogas, apresó a tres personas. Esto ocurrió en el distrito de El Fondo Negro. Durante la operación, los agentes procedieron a la destrucción de una caseta de zinc utilizada para estos fines ilícitos. Se incautaron 400 porciones de diferentes sustancias controladas, cocaína, marihuana, crack, mil gramos en total. Diversos objetos relacionados con el tráfico de droga. También se confiscó 60 mil pesos. Hasta ahora es lo que nos ofrece las autoridades de la DNCD. También en Barahona, Genaro estuvo con residentes en la montañita del distrito de Villa Central. Ahí demandan el asfaltado de sus calles. Denunciaron el mal estado de las condiciones en que se encuentran sus calles en la barriada. Y la calle principal, el sector Miramar, la montañita, nosotros tenemos más de 20 y pico de años luchando por esta calle. Y no tenemos quien se nos conmueva. Señor presidente, nosotros necesitamos, presidente, que usted nos ayude con el asfaltado de nuestra calle, porque ya está bueno, de tantas humillaciones. El polvo comiendo no vale pintar. Además de eso, no tenemos ni agua. Criticaron la dejadez que exhiben las autoridades locales para ejecutar soluciones a la problemática que dificulta el tránsito vehicular y la cotidianidad de los que residen allí. Casi 30 años con la calle así, y eso es por todos lados, asfalto sobre asfalto. Nosotros, mira cómo estamos aquí, nosotros queremos la calle, que es lo que dice el presidente. Estamos haciendo un llamado a Luis Abinader Corona, que haga algo por nosotros, que haga algo. Que nos ayude, que meta la mano ahí, porque por ahí hay asfalto sobre asfalto. Entonces, esto aquí, ¿qué es lo que pasa con esto aquí? Todos lados, asfaltado por todos lados. Y que está pago el asfalto, el asfalto nunca llega. Y entonces, que haga algo por nosotros, que nos está matando el polvo de esta comunidad. Un llamado a la Procuradora General de la República, la distinguida Honorable Miriam Germán, a que intervenga el Ayuntamiento de Villa Central, por el mal uso de los recursos que se ha recibido. Más de 200 millones de pesos ha recibido en menos de cuatro años, y no hay una obra que se pueda justificar el dinero que han recibido. No se sabe en qué ha invertido ese dinero, y no se sabe a dónde está ese dinero. Y los municipios de Villa Central queremos saber en qué se han invertido. Más de 15 barrios sumergidos en el abandono, en la pobreza, la falta de iluminaria, y uno de los problemas mayores es la falta de recogida de los hechos sólidos. En la provincia de Barahona, para José Gutiérrez, en CDN, Genaro Moreta Jr. Muchas gracias, Genaro. Domingo estuvo en dos protestas. Hundidera, la comunidad de Hundidera, Guatapanal, provincia de Valverde, otra vez protestaron. Pararon el tránsito en el puente que hace frontera con La Canela, provincia de Santiago, muy temprano. Reclama la construcción de su carretera. Yo soy Vanessa Collado. Ya, yo vivo en la entrada de Hundidera, pero ya está bueno, ya, está bueno ya, para tantos lodos y tantas bandas y tantas promesas que hacen y nunca cumplen nada. Si van a hacer una cosa que le hagan, que le digan a uno directo, usted ya está bueno ya. Ustedes empiezan hoy a ir a mao, me dice, a las gobernaciones. Sí, con día adelante, vamos a ir a mao, a ver que nos van a hacer se ven. Me dice que el tanque está fabricado, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, está fabricado, pero todavía no nos han querido, te he dejado tú todavía, ya usted sabe. Entonces estamos en una necesidad muy precaria, que la necesitamos rápido. Estamos pasando mucho trabajo que tenemos el problema, por el sentido de que hemos hecho unas cuantas reclamaciones y no nos han hecho caso. Así es que, señor presidente, dice, a mí la vez, ya está bueno. Dele autorización a esa gente para que nos ayude. Estamos hablando de carretera y agua. Carretera y agua. Tres kilómetros de la carretera, dice usted. Sí, son tres kilómetros de la carretera. Ok, también moradores de la comunidad Cuesta Arriba, San José de las Matas, marcharon desde su comunidad hasta donde le llaman la Nacahuita, en la carretera San José de las Matas, para llamar la atención de las autoridades de la Ejeit y Ovas Públicas, ya que quieren que los tomen en cuenta, que les construyan su tramo carretero. Señor presidente, que se acuerde que aquí hay gente todavía y que no hacen caso, no ponen nada, no mandan nada, ni arreglan la carretera. Nosotros estamos olvidados. Mi nombre es Nelcy Dagorys, soy presidenta de la Junta de Vecinos. Unidos somos más fuertes de Cuesta Arriba. Y estamos aquí reclamando nuestro derecho de asfalto. Al igual que todas las demás comunidades de la zona, nosotros queremos nuestro asfalto. Y lo más importante que estamos haciendo el día de hoy es una iniciativa para que nos conozcan, debido a que algunas autoridades han dicho que no saben que nosotros existimos. ¿Cuántos kilómetros de carretera? 4.5 kilómetros. Estamos hablando de una carreterita, ¿verdad? O sea, que debían de... ok. Entonces, ustedes son todos oriundos de aquí, nacidos y criados aquí. Sí, señor. Sí, señor. El llamado a las autoridades de la pública, la EGI, que están... Que les tomen en cuenta para que arreglen ese tramo. También Francisco Reynoso estuvo en Colorado, Santiago. Allí reclaman la construcción de puentes, calles y los famosos puentes motopeatonales en la autopista Duarte. Objetivos principales. La carretera de Colorado está totalmente destruida. Está totalmente destruida y queremos que la reparación total. Segundo, el derrumbe que está... Comienza aquí, frente a Gustavo Burgo, que va hacia el aeropuerto Cibado. Tiene 20 años, destruido, un derrumbe. Y tercero, la construcción de los seis puentes teatronales. Hay un tremendo derrumbe que simplemente es para, quizá, vehículos de todo terreno. El carrito mismo, un cierto carro, es bajito. Y en carro bajito, en vehículos pequeños, no se puede pasar por ahí. Queremos pedirle, señor presidente. Queremos implorarle, señor presidente. Queremos, no sé de qué forma le vamos a decir. Porque no hemos presido tanto que van a ser los puentes peatonales. Y todavía es la hora que no se ha iniciado. Queremos que, por favor, la atienda a nuestra súplica. Colorado, Santiago. La comunidad de Jarabacoa, Las Caobanas, distrito de Buenavista, también quieren que la arreglen su carretera. En la entrada de la comunidad de Las Caobanas, donde se puede ver el letrero ahí que va aprobada la calle para construir asfaltados. Donde los ingenieros nos prometieron que en el 2023 del mes de agosto estaría la calle asfaltada. Entran los aparatos y destruyen los tubos, aproximadamente 400 tubos donde le da agua a la comunidad de Las Caobanas. Allí es un desastre ahora donde, por más que uno ha querido repararlo, aún no ha podido. Estamos cansados de ustedes ya. Ministros, de obra pública o presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una comunidad completa. Una comunidad completa que lo apoyó, lo ayudó. Miren cómo están los caminos. Vinieron, hicieron unas excavaciones. Fácilmente se derrumban los motores, se acaban, están acabando los vehículos. ¿Queremos la calle? Así es. Estas comunidades en distintos puntos del país exigen asfalto gracias a Cairo desde Jarabacoa. Desde La Romana nos reporta Manuel Peralta. El incendio destruyó más de cuatro aulas, Centro Educativo Concepción Bona en Villahermosa de La Romana. No es la primera vez que una entidad estatal padece de un incendio. El año pasado también nos hablaba Manuel de lo ocurrido en un garaje o taller del ayuntamiento, entre otras instituciones gubernamentales y estatales afectadas por un incendio. Vamos a escuchar al director regional de Educación, Isidro Santana, el alcalde de Villahermosa, Fabio Noel, presidente del ADP, Raulín Rosario, entre otros. Han hecho el trabajo. Ahora viene la parte más fundamental, determinar qué produjo el siniestro. De manera pues que ahora le toca al departamento técnico hacer las investigaciones para determinar qué produjo el siniestro, qué fue lo que sucedió. En nuestro centro se incendiaron cinco aulas. Como ustedes pudieron ver, se quemó todo absolutamente. PDI, pantallas digitales, bebederos que le teníamos a los niños para que tengan su agüita bien cómoda, con el calor, todos los mobiliarios, todo lo que puede tener un aula, lamentablemente lo perdimos todo. El ministro don Ángel Hernández nos ha enviado de manera rápida para ver la situación y para dar respuesta rápido, porque ya vamos a tener una serie de estudiantes, vamos a tener aproximadamente 170 estudiantes que están sin aulas ahora mismo. Entonces el Ministerio de Educación tiene que dar una respuesta a esta situación. Estamos aquí, ya el fuego está controlado realmente. Lamentamos la pérdida realmente de estos documentos, de los papeles que están aquí. Hasta el momento no hay ninguna víctima en materia humana, sino que lo material y lo material se recupera. Gracias a Dios que no hay pérdidas humanas, pero sí la infraestructura ha colapsado en la parte de atrás de la escuela Concesión Bona. Lo que podemos poder percibir es que todavía los bomberos no han determinado cuál fue la causa. A partir de mañana ya ya van a hacer las investigaciones del lugar. Muchas gracias, Manuel. Ahora nos vamos a don Juan Montemplata, otra escuela, pero en otro contexto. Nos dice Jonathan Contreras. Allí protestaron porque hay un problema con una subdirectora que ha sido suspendida por el sacerdote que dirige el centro educativo. Adelante, Jonathan. Saludos, muchísimas gracias. Los residentes en el distrito municipal de Don Juan en Montemplata realizaron una manifestación la mañana de este martes junto a los maestros de la escuela Taller Santa María Josefa en apoyo a la subdirectora Juana Quino, la cual ha sido suspendida por el sacerdote que dirige en el centro educativo. Nosotros queremos la reposición inmediata de nuestra subdirectora que aquí ejerce la función de directora en este centro escolar. Nosotros somos la sociedad de padres y amigos y necesitamos la destitución del sacerdote que lidera esta comunidad aquí educativa. Nosotros somos padres de los estudiantes de este colegio, queremos saber por qué la directora María la quieren sacar de aquí, queremos saber el motivo por qué, la dirección tiene candado sin ninguna explicación. La poesía tiene su gestión, bien, sin ningún tipo de problema, durante 21 años, sin unas quejas de su pueblo, ¿por qué viene mañana? ¿ahí él viene él? ¿cree que esto es una compañía por acciones? Mientras tanto que Juana Quino, subdirectora del centro, dice de conocer cuáles son los motivos por los cuales la quieren sacar de dicho centro. No he tenido en todo este tiempo, han pasado cinco directores y nunca he tenido una amonestación ni oral, ni escrita, ni memorando tampoco. Yo lo que le pedí al director que me explique cuáles son las razones por las que él me despide de mis funciones. Él me cerró la dirección ese día, además nunca la han vuelto a abrir, la dirección, es lo que me dijo, recoja lo suyo y váyase. Yo le dije, ¿pero por qué de mis explicaciones? Él dice, no, simplemente la iglesia la despide de sus funciones. Yo le dije que la iglesia no me paga a mí, a mí me paga el Ministerio de Educación. Nosotros los docentes de este centro educativo estamos repudiando el atropello que se ha cometido con un personal que pertenece al Ministerio de Educación. Hablamos del caso de la subdirectora Juana Aquino. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monte Plata. Les informó Jonathan Contreras. Gracias, Jonathan. Aquí en Santiago, quienes protestaron fueron los maestros que están desde el 2021 en el Banco de Elegibles. Protestaron en el Huacalito, la Regional 08. Están esperando tres años que los nombren. No me lo miento porque nosotros no lo ganamos. No obstante eso, que lo que hicieron en el concurso 2023, la mayoría están nombrados. Lo han nombrado. Estando nosotros en el 2021. ¿Por qué hacen esto? Está viendo un Banco de Elegibles para nombrar en el 2023. ¿Cuántos son ustedes del Banco de Elegibles? Aproximadamente somos 300 y pico de maestros que estamos en el Banco de Elegibles. Y estamos haciendo esta presentación con el fin de hacernos ver que nosotros estamos en espera. Las plazas de San tenemos dos años en este. Siempre se nos promete, se nos promete, pero no se nos cumple. Entonces nosotros... Casi tres años esperando en el Banco de Elegibles. Para mañana se está llamando a una vigilia en el Monumento de Santiago. Luego, Tomás conversó con Gervasio de la Rosa y le explica qué se mueve con los choferes. Gracias, buenas tardes. Así es, conversamos con el dirigente choferil, secretario general de Fretan Reno, Gervasio de la Rosa. Donde hace un llamado para mañana a una gran vigilia en el área monumental. Donde dice que más de 2.000 choferes se quedarán sin empleo con relación a la construcción del monoriel de esta ciudad de Santiago. ¿Qué va a pasar con los 2.000 y pico de choferes que se van a quedar sin el sustento de su comida cuando salga el monoriel, el teleférico? Que ya está en un 70% en la construcción. Entonces, hasta ahora, el sector de nosotros, el sector de la Federación de Trabajadores de Transporte de la Región Norte y el consorcio, todavía no ha habido nada que se diga qué se va a hacer con estos choferes. Ellos han estado exigiendo y quieren que se haga una vigilia para llamar la atención a nuestro amigo presidente Luis Abinader, que realmente se reúna con nosotros y que busquemos las fórmulas de qué se va a hacer con esos choferes que van a ser desplazados. Nosotros no nos oponemos a la modernización. Nosotros sabemos que eso viene tarde o temprano. Pero sí tenemos que responderle a esos choferes que hasta ahora no ha habido nada que se diga qué se va a hacer. Ahí hay más de 2.000 choferes que van a salir en circulación y nosotros queremos que no diga el presidente qué se va a hacer. ¿Cuántas rutas estamos hablando que Fertán Rey no controla? Estamos hablando de 32 rutas del casco de la región del Cibao. Y nosotros estamos llamando a una comisión amplia de cada una de ellas para que mañana nos concentremos frente al monumento. Desde el Palacio de Justicia, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, en Cámara, Manuel Domínguez, reportó Tomás Félix. Muchas gracias, Tomás. A la sierra con OFI. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En visita realizada en un recorrido de campaña electoral que realizaba el expresidente de la República, Leonel Fernández, por este municipio, dijo que San José de las Matas es el pulmón y la belleza de todo el país. Nada más atractivo y agradable que venir aquí a estas colinas que representan la belleza, que representan lo que podríamos llamar el pulmón de la República Dominicana, que es San José de las Matas. Leonel Fernández resaltó que si estuviera en sus manos, trasladaría el Palacio Nacional para este municipio de San José de las Matas. Si yo tuviera poder para eso, diría que el Palacio Nacional debería instalarse en San José de las Matas. Porque con el clima que prevalece aquí, con el verdor, estoy seguro que uno sería mejor presidente. Y en otra información más, un gran recorrido de fin de semana por parte de jinetes invitados de todo el país en una cabalgata que recorrió las principales calles de San José de las Matas. Y desde San José de las Matas, en Cámara, José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez, José Gutiérrez, CDN. Muchas gracias, Ofi. Al final, este es Humberto Rafael García Jorge, alias Ñoño, quien falleció cuando era trasladado a un centro de salud de Castañuelas. Recibió múltiples heridas de bala, mientras su agresor resultó también herido. También resultó herido en Erio Álvarez Martínez, de 24 años. El Ministerio Público dice que hay varias personas detenidas para fines de investigación, incluyendo un agente de la policía. Todo esto tras una caravana y una discusión. Es lo que se ha dicho sobre este caso de Castañuelas, que trasciende por el conflicto político que allí se ha generado, y hasta ahora es la información que ofrecen desde la Fiscalía. Terminamos. Gracias por la atención. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias!